Hola amigos bienvenidos a mi canal la cocina fácil de mani hoy vamos a preparar una super receta que suele gustar a todo el mundo y va a ser una pasta en este caso voy a utilizar una tipo fusilini que queda muy divertida y aparte es de grano duro queda muy buena y la vamos a preparar con unas gambas que ya las tengo aquí peladas unas alcachofas que yo en este caso ya las tenía congeladas podéis utilizar las que venden en el supermercado porque cuando hay muchas alcachofas y tengo y también de precio al suelo comprar limpiar y las congelo en bolsitas para cuando las tengo que utilizar necesitaremos aceite de oliva pimienta perejil si lo tenéis fresco es mucho mejor sal un poquito de mantequilla y un par de ajos bueno así que empezamos hirviendo la pasta y en lo que se nos cuece la pasta vamos a saltear el ajo las gambas y las acachofas ponemos la pasta a cocinar cuando el agua ya empiece a hervir le ponemos un puñadito de sal voy a reservar un vasito del agua de la cocción porque en el momento de calentar la salsa si la dejamos un ratito si vemos que nos ha espesado mucho le añadiremos un poco yo lo que voy a hacer va a ser trocear un poquito más pequeña las alcachofas para que así nos queden bien doraditas y nos cogerá el sabor queda más bueno si están un poco tostaditas vamos a ver Gracias por ver el video. 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 Muy bien amigos, hasta aquí la receta de hoy. Como veis, otra receta de 10. Fácil, rápida y deliciosa. Así que espero que os haya gustado, que os hayáis quedado hasta el final del video. Mil gracias a todos. Y espero vuestros likes y vuestros comentarios. Ah, y si no lo habéis hecho aún, suscribiros y activar la campanita para no perderos ninguna de mis recetas. Así que hasta la próxima. Un saludo. Espectacular, riquísimo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!